¡México! ¡Voleibol! Este 25 y 26 de julio en el Auditorio Arteaga de Querétaro. La Asociación del Estado, en cabeza del licenciado Miguel Ángel Maciel Ruiz, invita a disfrutar de dos emocionantes encuentros entre las selecciones femeniles de México y Colombia. Transmisión en exclusiva por Nenikekamen Channel. Entra a YouTube y suscríbete a nuestro canal, activando la campana de notificaciones. Así no te perderás de estos vibrantes encuentros. Con los servicios de producción de Almeja Films y la organización de la promotora de voleibol GH de Querétaro, Miguel Ángel Hilario.